Hasta seis meses podría tardar la resolución de la Suprema Corte de la Nación en caso de resulta procedente la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Michoacán contra el gobierno federal por la presunta retención de participaciones federales. Pueden desechar incluso en cualquier momento por alguna causal de improcedencia la controversia y bueno pues el escenario pues la acción yo sin conocer el expediente podría comentar varios escenarios, sencillamente este asunto podría tardar incluso hasta unos seis meses en que se pudiera resolver. Presentado en forma errónea como un juicio de legalidad, esa controversia constitucional podría dar la razón a alguno de los dos gobiernos, pero el que la interpuso ya no vería sus frutos. Lo que se puede esperar si resulta fundada la acción intentada pues sería restituir en el goce de los preceptos violados al estado de Michoacán, si hoy se alega que no se han entregado las participaciones federales a que el estado tiene derecho se le deberá hacer entrega de las mismas. Especialistas en derecho confían en que la controversia si haya sido interpuesta en forma y el error al anunciarla el gobernador solo haya sido en el papel y esta acción que perjudicó en parte a los trabajadores tengan un buen resultado ante la corte. Yo creo que lo que sí interpuso el gobierno del estado fue una controversia constitucional y más bien el informe donde él reúne a todo su gabinete y lo da a conocer, da lectura a un boletín que fue mal redactado. Yo creo que sí establecieron correctamente la controversia, la fundaron debidamente porque la controversia se regula en este artículo 105 y en la última parte del artículo 12 de la ley de coordinación fiscal, ahí remite a esa ley reglamentaria. En caso de que pasadas las elecciones el gobierno federal entregará al estado las participaciones, la controversia quedaría sin efecto. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.